Música ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Javi Romero, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estamos? Bueno, amigos del corte bueno, Javi Romero biomecánico, ha trabajado con equipos como Astana, como Uwai Hoy tienes un ciclista bastante más sencillo que todos esos cracks, ¿eh? Bueno, al final los ciclistas profesionales, trabajamos con ellos en la pretemporada para que dejan su posición ajustada de cara ya a toda la temporada y que hagan los kilómetros con la misma posición luego durante el año trabajamos con todo tipo de ciclistas Muy bien Oye, yo me traigo bicicleta y esto que tenemos aquí, ¿qué es? Esto que tenemos aquí Luis es un potro que utilizamos para hacer los estudios antes de comprar la bici si tú tienes dudas, pues en la talla o en el tipo de geometría hacemos el estudio antes de comprar la bicicleta hoy vamos a hacer el estudio sobre tu bici y así te la dejamos ya perfectamente ajustada Pues esto sí que es importante yo a tus órdenes desde este momento Pues vamos al lío Bueno Javi, ya estoy aquí en el potro de la verdad esto no falla hacía mucho tiempo que no me hacían una prueba biomecánica pero claro, podemos a veces pensar que esas medidas nos valen para el resto de nuestras vidas como ciclistas pero ya te digo que mi flexibilidad y muchas otras cosas han cambiado de mis pruebas biomecánicas de cuando era profesional Eso es, vamos a ver qué tal está esta bicicleta ahí ajustada y eso es lo que dices tú los estudios igual que nuestro cuerpo van cambiando porque no somos igual de flexibles no tenemos la misma fuerza, somos un año más viejos cada año que pasa entonces tenemos que ir ahí renovando así que vamos a ver qué tal te has ido ajustando la bici cómo te encuentras con esta bici, te la has ido ajustando tú con tus sensaciones o has tirado de ayuda de alguien Pues mira, si te soy sincero más o menos la altura del sillín la mantengo con respecto a cuando pedaleaba más rápido, bastante más rápido que ahora y el resto, bueno, pues me he ido adaptando un poco a mis sensaciones también es cierto y seguro que tú también nos puedes orientar a todos los seguidores de ciclismo a fondo del canal YouTube que cuando te esfuerzas al máximo, cuando estás compitiendo cambia mucho, cambia mucho la situación encima de una bici con respecto a cuando lo haces en plan cicloturista sobre todo porque yo ahora ya no me exprimo tanto, no esfuerzo tanto antes cualquier pequeño detalle lo notaba y ahora no noto tanto a veces he pedaleado en otras bicicletas y tampoco notaba unas diferencias gigantes ¿Qué opinas? Nosotros cuando hemos ido a trabajar con equipos profesionales y ciclistas profesionales buscamos un poco cosas diferentes que cuando trabajamos con cicloturistas o con amateurs siempre el fondo o la base del estudio es el mismo que es la prevención de lesiones tanto para el ciclista profesional como para el ciclista amateur porque si un ciclista profesional pedaleando se lesiona pues se acabó su temporada y si un ciclista amateur se lesiona no puede disfrutar de este deporte que tanto nos gusta luego otro punto que buscamos más en la amateur que en el profesional es el confort al final la bicicleta es nuestro hobby y lo que tenemos que hacer es salir a disfrutar de la bici sin ninguna molestia y en el ciclista profesional lo que buscamos es un poquito más el rendimiento entonces por eso es lo que se diferencia un poquito aunque ya te digo que más o menos lo que es la base del estudio y la tecnología que utilizamos es la misma tanto con los profesionales como con los cicloturistas bueno pues vamos a por ello Javi y ya te informo a mi colócame como un cicloturista que es lo que soy bueno Luis pues vamos a poner para empezar el estudio el marcador está aquí en la zapatilla para saber la posición en la que tenemos que colocar las calas correctamente muy bien Javi yo soy un desastre seguro que me queda esa pegatina ahí ya suele pasar Luis la verdad es que luego la gente viene al estudio a recolocar las calas o a rehacer porque ha cambiado la potencia pues ahora ha cambiado algo a revisar y vienen todos con los marcadores pegados en la zapatilla o alguno me he encontrado hasta en algún mayor Javi no te quejes que tus clientes los ciclistas miran por tu economía porque puedes reutilizar los marcadores yo voy a hacer lo mismo vale venga Luis pues baja de la bici que vamos a echar un vistacillo a ver que tal van colocadas las calas vale y ahora mientras te vas quitando las zapatillas voy a aprovechar yo a ir midiendo la bicicleta para saber cuál es el punto de partida y las medidas que tienes ahora mismo en la bici oye Javi yo tengo metros en mi casa un poco diferentes a esto este artilugio este es el zinc de R-Tool que es la herramienta que utilizamos nosotros para medir la bicicleta R-Tool es un sistema que es un sistema de análisis en 3D y entonces lo que vamos a hacer con esto es darle al sistema puntos en el espacio de la bicicleta y así el sistema vas a ver dónde está tu sillín tu manillar y con esto nos saca todas las medidas de la bicicleta pues vamos a ver lo que tiene pinta de ser muy muy chulo pues ahora con esto ya lo que vamos haciendo es ir midiendo la bicicleta entonces para ir midiendo la bicicleta primero lo que le damos al sistema son 3 puntos para que el sistema identifique cómo está la bici orientada en qué plano está la bicicleta orientada una vez que ya le damos los 3 puntos lo siguiente que le tenemos que decir a nuestro sistema es el nivel que tiene la bicicleta es decir si la bicicleta está nivelada respecto del suelo entonces le damos las ruedas y el sistema ya calcula la inclinación de la bicicleta y una vez que ya tenemos todo eso ya empezamos a tomar medidas pues cogemos el eje de pedalier y a partir del eje de pedalier ya vamos a poder calcular tu altura de sillín, tu retroceso, dónde está tu manillar con respecto del pedalier podemos también sacar el stackeris del cuadro entonces ya el sistema nos saca absolutamente todas las medidas de la bicicleta y así lo tenemos escaneado en 3D para saber qué medidas tienes tú en la bici y luego los cambios que realicemos al final y poder comparar el antes y el después no sólo en la posición sino en las medidas de la bici Javi esto es una talla L pero imagino que la geometría de las bicis por ejemplo esta misma talla en otro modelo de bici en otra geometría cambia muchísimo a lo mejor yo en otra bici podría llevar una XL o otra talla puede ser esa es una de las problemáticas que nos encontramos ahora porque hay fabricantes que a sus bicicletas las llaman SM y L hay otros que las llaman 51, 53, 55 otros que es 47, 51, 52 o sea va cambiando y entonces cada fabricante llama a las bicicletas de una manera y entonces ahí es donde entramos los biomecánicos para analizar la geometría y poder recomendaros qué es lo que necesitáis o sea Javi que los biomecánicos sois como sastres hacéis ropa a medida en este caso bicicletas a medida y puede ser como lo que decías de los fabricantes cuando vas a algunas tiendas de ropa y te pones la talla M de camisa te entra y en otras marcas de ropa esa talla M no entra efectivamente, efectivamente muy bien sastrecillo pues a ver qué puedes construir hoy con mi bici ¿vale? vamos al lío ya verás, me va a echar la bronca por las calas seguro porque estoy todo el día caminando por ahí con ellas claro, como ahora me para tomar el pincho, la tostada, la tortilla pues claro, las calas se desgastan a ver si no, a ver qué pasa Javi, ¿de dónde estabas? que ya pensabas que me habías dejado aquí ¿eh? hacer rodillo toda la mañana o qué? eso es, he ido a coger unas calas nuevas que no sé por qué me da que llevan muchos sin cambiarlas y la herramienta para chequear que tengas las calas en la posición adecuada bueno, vamos a ver vamos a ver dónde está eso madre mía, se confirma nuestra sospecha Luis confirmamos ¿cuánto llevas sin cambiar esto? a ver Javi, las cambié ahora dos días lo que pasa es que ahora camino mucho me paro a tomar tostadas a veces tengo que ir a pedir a la barra hay que caminar cosas, cosas, ya sabes pues vamos a ver cómo están con esto lo que hacemos es ver cómo está colocada la cala en cuanto a rotación hacia delante y hacia atrás y entonces vamos a poner ya las nuevas y dejártelas bien colocadas ¿vale? perfecto Javi, esto de quitar las calas o moverlas es como mover el sofá en casa ¿eh? debajo siempre hay que pasar la aspiradora ¿que sí? siempre nos encontramos alguna sorpresita por aquí tienes que traerla, es que yo te veo mucha llave ahí en tal pero la aspiradora no te veo de aquí una aspiradora no nos vendría mal Javi, además de muy desgastadas ¿qué tal tenían las calas colocadas? pues se nota que llevas ya muchos años pedaleando porque las calas sí que estaban bastante bien puestas bueno no va a ser todo suspenso algún aprobado tengo que tener por lo menos en colocación de calas muy bien oye otra cosa que te iba a preguntar Javi yo creo que las calas es una la posición de las calas como las coloquemos es algo que influye muchísimo en una lesión yo diría que de lo que más en un ciclista si llevas una cala mal colocada te puedes provocar una lesión en la rodilla tremenda ¿no? efectivamente Luis, las calas es de lo que más influye en las lesiones en el ciclismo el principal factor que contribuye a lesiones en el ciclismo y normalmente la gente lo suele pasar por alto lo tiene como no no pues me han puesto las calas en la tienda me han puesto las calas un amigo o directamente las ponen ellos como sea y no se preocupan de colocarlas correctamente y es de lo que más influye en las lesiones ya que incide directamente en la rodilla hay mucha gente que dice al medio, pongo la cala en medio ni adelante ni atrás en el medio pero claro depende mucho de la zapatilla, del pie y además también Javi casi todas las marcas tienen diferentes tipos de cala ¿no? por ejemplo la cala que yo llevo es una cala que tiene un poco de movimiento hay otra que no tiene nada de movimiento y hay otra que tiene mucho movimiento si Luis, lo de la libertad de movimiento dentro del pedal nos lo suele indicar el color de la cala entonces en función del color de la cala que hay muchas veces que la gente me ha preguntado que se pensaba que era solamente estética yo me he comprado las negras o las rojas porque son más bonitas van con todo ¿no? van con todo el color de la cala lo que nos indica es los grados de libertad que tiene la cala dentro del pedal es decir lo que nos va a dejar mover el pie hacia los lados entonces cuanto más fija sea la cala mejor tiene que estar colocada porque tenemos menos margen de error pues normalmente la gente suele coger las calas intermedias aunque una cala fija del todo bien puesta no daría ningún tipo de problema entonces a ver yo siempre recomiendo que para estas cosas osea ya que a veces invierte en unas gafas en un casco que son cosas también necesarias en una bici yo siempre recomiendo invertir en un profesional en un biomecánico porque hay una lesión en juego pero ya no porque sean profesionales ni no sino para cualquier cicloturista una lesión es importante entonces yo siempre recomiendo pero para que nos hagamos una idea lo ideal para colocar una cala es siempre tener como referencia un hueso del pie ¿no? en concreto cuéntanos eso es lo ideal que tenemos que tener en cuenta es tomar como referencia no solo el metatarso del dedo gordo el primer meta sino hay que tener en cuenta los dos metas porque la cala tiene que quedar en el medio de estos dos metas es decir, justo en esta zona para que podamos pisar con la parte más fuerte del pie si ponemos la cala en referencia del primer meta se nos va a quedar muy en los dedos y corremos al dedo de que se nos puedan dormir en cambio si tomamos la referencia como la línea que une el primer meta y el quinto meta aquí irá justo la cala en esta parte más fuerte del pie y ahí es donde debéis colocar la cala exactamente ¿cuánto aprendemos aquí en el canal de YouTube decidir más fondo con gente como Javi? Javi, calas puestas, falta cía ¿y ahora qué? ¿qué tenemos que hacer ahora? pues ahora ya nos vamos para la bici que ya vamos a empezar a analizar todo el trabajo de las articulaciones ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Javi, me has puesto como un árbol de Navidad ya sé que está cerca la Navidad pero ¿qué me has puesto aquí? Entonces lo que te hemos puesto aquí Luis es un marcador en cada una de las articulaciones principales que utiliza el ciclista con estos marcadores el sistema lo que va a hacer va a ser trackear dónde están todas tus articulaciones a tiempo real y en 3D y entonces con esto vamos a saber cuánto estiras la rodilla cómo colocas el tobillo si la espalda va muy tumbada o muy erguida si los brazos van muy lejos o muy cerca entonces esto ya es la máquina de la verdad con esto sí que no hay fallo bueno pues a pedalear ¿no? a pedalear ¡Vámonos! oye Javi, no está nada mal yo creo que lo verde es aprobado además me gusta el muñequito que está finísimo ese muñeco así que fantástico oye, no había hecho una rotonda no había hecho un cambio de sentido tan rápido en mi vida ni cuando era pro oye Javi, te he dicho que soy cicloturista pero vas a poner una funda de gel de estas para que vaya como en un sofá ¿o esto qué es? pues no Luis, aunque lo parezca no es aunque va bastante relacionado con que vayas cómodo en la bici o no esto es una funda de presiones con la que vamos a medir la presión que haces en el sillín es decir, vamos a ver cómo te estás sentando en tu sillín entonces lo que queremos ver es que sobre el sillín apoyes correctamente los isquiones si sobre el sillín no se apoyan correctamente los isquiones eso nos va a derivar a una mala posición en la bicicleta con lo que conlleva a futuras molestias y problemas en la bici y 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 Queda la punta un peli levanta, entonces lo que vamos a hacer va a ser bajar una gotita para que quede desde donde tú te sientas el sillín plano ligeramente hacia abajo. Es desastre, este desastre es tremendo. Javi, aquí vemos coloritos, ¿no? Diferentes presiones, yo siempre interpreto que el verde es perfecto, cuéntanos. Vale, aquí lo que vemos es cómo te estás sentando en el sillín. Los diferentes colores nos lo marca esta escala de presión. Azul es muy poquita presión y rojo es mucha presión. Entonces ahora mismo lo que vemos es que tienes mucha presión un poquito en la zona delantera. Entonces con los cambios que hemos hecho en la bicicleta lo que vamos a conseguir va a ser que la presión en vez de tenerla tan en la parte delantera, apoyes más los isquiones, los huesos en esta parte de aquí y toda esta parte central se quede libre de presión para prevenir molestias de cara al futuro. Estamos poniendo aquí, Luis, que me he fijado que tenías una maneta un poco a diferente altura de la otra y eso también nos puede generar problemas un poco luego de sobrecarga de hombros y todo. Entonces vamos a... que es algo también que la gente suele pasar por alto. Entonces las ponemos a la misma altura para prevenir ahí molestias. Muy bien. Oye, Javi, ya que estamos hablando de manetas, de manillares, ¿qué opinas de esta nueva moda de algunos ciclistas? Manillar súper estrecho, manetas hacia adentro y sobre todo también que nos siguen muchos cicloturistas en el canal YouTube de Ciclismo a Fondo. Yo siempre soy de la opinión, no sé si estás de acuerdo, de lo que le vaya bien a uno, a otro le puede ir fatal. Eso es. Lo que nos vaya bien a uno no le tiene que ir bien a otros. Entonces ahora mismo el tema de los manillares estrechos y manetas para adentro, que lo vemos sobre todo en ciclistas profesionales, lo están utilizando principalmente para aerodinámica. Cuanto menos superficie de la frontal tienes, menos resistencia ofreces al viento, con lo cual va más rápido. Entonces esto, pues ellos que lo que buscan es ir rápido, pues buscan manillares estrechos y ya alguno, pues para intentar darle una vuelta de tuerca más, lo que hace es meter las manetas para adentro. Pero yo para un cicloturista no suelo recomendar ni tan estrecho ni las manetas tan para adentro, porque se pierde control de la bicicleta. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. Bueno Luis, pues baja de la bici, que vamos a medir la bicicleta como al principio para guardar las medidas finales y así poder comparar las diferencias y sobre todo luego poder sacarlas en el informe para mandártelo y que así tengas tú las medidas, en caso de que tengas que ir de viaje y tengas que mover el sillín o desmontar la bici, así ya tienes tú las medidas guardadas. Bueno Javi, muchísimas gracias, seguidores del canal YouTube de Cirquismo a Fondo, seguidores del Corte Bueno, no dudéis en haceros una prueba biomecánica con un profesional, al final la salud está en juego, una lesión, también el rendimiento y también la comodidad, así que recomendadísimo. Javi, mis gracias tío. De nada, muchísimas gracias a ti y nos vemos en la tercera. Yo me voy a dejar esto ya para aprovecharlo, como hemos dicho antes, para la próxima, ¿vale? Así que nada, gracias, seguidores del canal YouTube de El Corte Bueno, nos vemos en el próximo, ¿vale? Alex, corta, corta. Oye Javi, ¿qué te iba a decir? Una cosa, antes de irme, ¿tú crees que con estos cambios yo puedo mejorar vatios, hacer arruncón o no? Joder, ya, ya, Luis, yo soy biomecánico, los milagros a Lourdes. Madre mía.